Vaca, ¿y el pelopopo no dice nada? No, yo no voy a decir nada. Yo no dice nada. Pero solo te digo, es la primera vez mía. ¿La primera vez? Sí, yo no sé nada de esto. Mi madre. Dios mío. Si es un papi. Que te bendiga mi niño. Y esa joven. Ella es la novia mía, papi. ¿Novia tuya? Sí. Mira que bien. Ella y yo vamos a hablar en la habitación. Tú sabes, porque... Nos hablamos aquí en la sala. Porque después ustedes me van a escuchar. Ella y yo. Tiene que ser en la habitación. Sí. A mí no me va a ver con ese cuento. Yo sí sé a qué tú. Y si usted sabe para qué me estás preguntando. No, papi. Dios mío. Oye. Dame decirle algo a ella. Oye, amiguita. Mira, lo primero que te voy a decir es que ese muchacho está en su plástico. Digo, ese muchacho no ha tenido una novia todavía. Ni siquiera amiga. Hey. Tú eres la primera que entra aquí. Trátalo suave. Porque a ti se te ve... Que tú no eres fácil. Oye. Así es que ya tú sabes. Suavecito con él. Habla ya con la habitación. Ahorita me rompe una pata a la cama. Y ya hay que comprarle otra. ¿Y esto? Mami. ¿Quién diga y esto? Que... La novia mía que vamos a borrar con la habitación privada. ¿Algo? Sí. ¿Y en la habitación se abre? Sí, mami. Voy a borrar con ella mientras meto la cuestión. Bueno. Cuídate. Ponte gorro. Ah, sí, mami. Hola, suegro. Mi niña. ¿Cómo tú estás? Yo vine a ver a Samel. ¿A Samel? Ajá. Ah, no, mi niña tiene que esperar un momentico porque está hablando con una prima ahí de unos productos. ¿Con quién? Estaba con una prima ahí en la habitación hablando... ¿Usted es seguro que con una prima cuando viene a ver pegándome los cuenos que está ahí? Usted de tapador. Mi hija, si no me deja explicarte no va a entender. Dígame. Él está con una prima, una sobrina mía, que vino aquí a hablar de unos productos. Entonces, él está con ella. Estaba explicándole algo. ¿Entiendes? Sigue ahí de tapador. Yo no voy a estar aquí, tranquilo. Que yo no... Ningún tapador. Ningún tapador. Yo te estoy hablando lo legal. Él está desde hace rato ahí con ella. Entonces, no te puedo dejar pasar para que tú no vengas y me hagan un show aquí. Tranquilo. Y venga mi hermana. Entonces, diga... Ah, que le hagan un show a la hija. Tranquilo, tranquilo. Que yo de aquí no me voy a mover. No, si tú quieres no te muevas. Quédate ahí tranquilita. Que él va a venir ahora. Óyeme, acuérdate de comprarme las pastillas. Sí, yo te la llevo ya mañana, tranquila. Y yo espero que no tenga más a nadie porque no espero que tú me pegue una vaina rara. No, mi amor, esto no es la única que yo tengo. No, mi amor. Qué linda su prima es. ¡Same! Es de hace rato que con mi sobrina no invente hablando. Ey, papi. Explícame que tú estás haciendo por allá adentro. Mi niño, desde hace rato estoy hablando con ella y diciéndole que tú estás hablando con la prima ahí en la habitación de unos productos y ella no me quiere creer. Explícale tú. Mi amor, tú no le estás creyendo a tu suegra, tú no le estás creyendo. Ay, Dios, mi amor. Explícame tú. No, espérate, espérate. Ese show ustedes no me lo van a hacer ahí frente, ¿verdad que no? Ven, mi amor. Ven aquí, ven, ven. Suéltame. Suéltame, entra, entra. Ay, mi amor. Qué linda nosotros. O mira, o tú entraste guapísima y saliste contente. Imagínese, suegra, que usted sabe cómo nosotras somos las mujeres de celosa y... Pero eso fue un malo entendido. Ya eso no va a volver a pasar. Pero yo tengo una adentencia. A mi hijo no le puse de chalatán. Porque más chalatán eres tú. Aquí nunca ha entrado una muchacha. Es un muchacho serio y honrado. No se preocupe, suegra, que ya eso no me voy a pasar. Ese es mi príncipe azul. Más te vale. Adiós, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Mira lo contenta que salió ella ahora. Me convenció. ¿Te convenció? Sí. Es que yo te dije. Ese muchacho es lo más serio que hay por aquí. Dichosa eres tú. Que él te puso asunto a ti porque ese muchacho, tú sabes que ese muchacho ni habla. Claro, por eso yo le creí. ¿Y con quién tú te vas? A pie. ¿A pie? ¡Samel! ¡Samel! Tú no te podías así, vieja. Déjame, papi. Mira. Encamíname a esa muchacha. Tú sabes ahora qué. No vaya a ser que le pase algo. Claro, papi. Encamíname a ver. ¿Qué? Chalatanazo poniendo uno a hablar ahí. Mentira. Si la hermana mía sabe que yo dije que esa hija de ella. Hasta me saca de aquí de la casa. Ay, gracias, mi amor, por traerme a la casa. Tú sabes. Bye, mi amor. Que pase buenas noches. Igual. Saludos. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Samel? ¿Samel? Samel estaba aquí casi ahora. Yo creo que salió para el colmado, pero lo puedo esperar que él viene ahora. ¿Y tú quién eres? Yo me estoy conociendo con Samel ahora. ¿Con Samel? ¿Con Samel? Mira. Eh... Samel. Samel está asustado, ¿me entiendes? ¿Cómo asustado? Sí, porque Samel nunca ha tenido novia ni nada. Y ahora tú me dices que te estás conociendo con él. Bueno, tal vez contigo encuadra porque... Bueno, eso está bien si él no tiene novia o mejor. No, no. Ese muchacho, ese muchacho es por las rayas. Es más, tú eres dichosa si estás con un tipo así. Para que sepas, porque soy como yo. En serio. Yo soy un hombre de una sola mujer. ¿Entiendes? Bueno, mejor todavía si así. Pues mira, eh... Entra hasta allá para que te vayas socializando con la que va a ser tu suegra. ¿O está bien? Santísimo, pero el muchacho está brillando más que yo. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Usted es mi futura suegra. Ah, con mucho gusto. ¿Usted es de Samuel? Sí, yo soy la que estoy conociendo a Samuel. Oh. Ah, pero ya me ha hablado mucho de ti. Oh. Ese muchacho es un encanto. Serio. Nunca ha tenido novia. Mejor, todavía así me dijo su papá. Sí, tú eres la primera. Gracias a Dios, entonces. ¿Y que tú lo esperaste aquí? Sí, su papá me dijo que anda para ir coimando. Ajá. Comprándome algo. Ok. Casita, casita. Ey, papi, eres lo mío. ¿Está más ahí? Acá. Y acá. ¿Y esa que entró ahí? ¿Cuál entró? Ahí entró una choricita ahí que se está conociendo contigo. Ay, santo. Se me encuadre todo. Tengo como cinco choricitas. ¿Como cinco? Oiga. No, me voy a encuadre. Este tipo me está metiendo un problema. Ahorita se le juntan todos aquí. Y hasta los muebles lo sacan a trompa para afuera. Hola, Samuel. Hola, ¿y tú? Bien. Eh, mami, dame un permisito para yo hablar con mi amiga, mi novia. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo tú estás? Bien. Mira. Yo soy un hombre reservado. Yo estoy en mi plástico todavía. Yo nunca he tenido novia ni nada de eso. Yo contigo lo voy a intentar. Tú ves que me estoy entregando a ti y todo eso. Y yo necesito también que tú te entregues a mí. Ay, ¿y tú no crees que es muy rápido para esto? No, porque tú vas a ser mi tipo profesora. Mi tipo profesora de lengua española. Que se sabe todos los idiomas. ¿Por qué? Sí. Y... Y dime cómo... Bueno, enséñame. Oye, joven. Mira. Ese muchacho ha sido criado aquí con toda la decencia del mundo. Es verdad. Y con mucha educación. Y te voy a decir una cosa. Ese muchacho nunca tenía una novia. Yo no quiero que el día de mañana tú le pegue algo y después diga que... No, porque ese muchacho nunca te ayuda. No, ese muchacho ni amiga siquiera tiene. Y la primera eres tú. Es verdad. O sea, tú vas a ser como quien dice la maestra de la que lo va a enseñar. Sí, porque él no sabe nada. Sí, porque él no sabe nada. Ese muchacho nunca me lo hagan nada. Tú eres la primera. Seguro tú te dices cuenta que mi esposa sabe hacer. Es verdad. Ya tú sabes. Y a ti se te ve que saben muchas. Bueno. Lo único que te digo, que si te vas a meter con él que sea una cosa seria. Y que me lo respete. Es verdad. Pero andes picando en la calle y después ven a enfermar a mis muchachos. Ese muchacho nunca ha tenido nada. No sale. Ya tú sabes. Ese muchacho no sale ni al casa. De verdad. El colegio y del colegio aquí a la casa. Ya tú sabes. ¿Qué será lo que vamos a hacer con él? ¿Quién será el que salió? No vengas a hablar ni a mí. No, porque tú eres muy picotero en la calle. Tú sabes que yo nada más tenía una sola mujer para ir a las otras. Ay no me digas. Y todas esas que han contado. Y yo callándome, 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 callándome. Pues no peleé contigo. Va tú a pelear adelante muchacho. Ven mi hijo. Echa para acá. Ah sí. Váyanse los dos picoteros. Los dos pollos.